Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mientras que el Madrid sigue dependiendo de la suerte, favores arbitrales y el mal fútbol para clasificarse de forma mediocre para esta final de Champions, dicho por la leyenda Peter Schmeichel, pues el Barcelona sigue a lo suyo y sigue planeando la próxima temporada. Como ya informé varias veces, pues Ousmane Dembélé va de listo con el Barcelona. Tiene un contrato firmado con el Paris Saint Germain y está haciendo el tonto, por llamarlo de alguna manera, con nuestro querido Barcelona. Mientras tanto, Laporta también, por su parte, hace el tonto, hace como si no lo sabe y está cerrando un auténtico fichaje. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado el crack que va a sustituir a Ousmane Dembélé. Se trata de nada más y nada menos que del todavía jugador del Leeds, el crack internacional brasileño, Rafinha. El acuerdo con su agente Deco es total y el Barcelona va a cerrar su fichaje con el Leeds la próxima semana, como asegura la misma fuente. Me parece un fichajazo. Creo que Rafinha es el jugador que necesita el Barcelona para sustituir a Dembélé y yo creo que es mejor que Dembélé con creces. Porque hasta el día de hoy, Dembélé no ha podido resolver ningún partido importante en nuestro querido Barcelona. Solamente nos acordamos de esas dos ocasiones falladas con la portería vacía contra Liverpool en el Camp Nou. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Y'all. Y'all.